Hey que tal a toda la gente, Fresh amante del séptimo arte Hoy hablaremos de una película que hemos estado todos esperando este año Y que esta será el trampolín para Justice League La cual he estado esperando 9 años desde los rumores de la cinta Pues bien, hoy les daré mi opinión sobre la película de Batman v Superman El amanecer de la justicia Yo soy Darien y me estás pidiendo por... Quiero aclarar que este video obviamente tendrá algunos spoilers Así que me gustaría que primero vean la película obviamente Y luego vean el video como para no quemarles toda la historia Y no les eche perder toda la película Teniendo claro esto, empecemos Vela dirigida por Zack Snyder a quien haya oído críticas Pero, uff, por Dios Pero quien taquilla la ha ido recontra bien Para empezar se me hizo muy interesante ver de otra perspectiva El suceso trágico que marca de por vida a Bruce Wayne Luego esta parte cuando asciende con los murciélagos Se me hizo predecible pero funciona muy bien como intro Zack Snyder trata de hacer algo diferente en esta película Por otro lado, muchos con el anuncio de Ben Affleck como Batman Nadie le tenía fe Todos pedían a gritos otro actor Pero cuando vimos la película Uff, no cerró la boca a todos Él es Batman De hecho se siente mucho más Bruce Wayne Dentro de Batman No, tanto Batman como Bruce Wayne No sé si me entienden Me atrevo a decir que es el mejor Batman de todos Vemos a un Bruce mucho más decidido Y qué decir del gran traje Genial Estupendo Es perfecto El odio que le tiene a Superman es justificado en la cinta Y de hecho nosotros llegamos a estar en contra del hijo de Krypton Man, ya vas que Ben Affleck Quien interpreta a Batman en este nuevo film También hizo de Superman Por allá en el 2006 en la película Hollywood Land De pasado aprovecho para decir otro punto Que fue terrible de Batman v Superman Fueron los trailers No sé como cuántos habían y todos venían con grandes spoilers Prácticamente ya sabía la trama Y esto hace puntos en contra a la cinta Y esta vez Henry Cavill no me convenció tanto ni como Clank Ni como Superman Pese a que lo vemos en una faceta más humana Todo este ruido de que no es de la tierra Y ser responsable por toda la muerte de inocentes en Metropolis Se siente fuera de sí y no sabe qué hacer Habla con Lois, con su madre, hasta con su padre El mayor impacto tal vez en Superman Es el sacrificio que hace en la batalla con Doom Day Cual muere para derrotarlo Pero si hemos visto los cómics o dibujos Esto ya estaba escrito como que no nos sorprende tanto Lo que sí me gustó fue Wonder Woman Qué mujer, por Dios Gal Gadot es perfecta Con una entrada súper épica en la batalla de Doom Day Fue amazing en verdad Wow Menciono aparte los cameos tanto como Flash Cual llega a tener más segundos Y posiblemente las fans de la serie Estén no tan a gusto con el actor que lo interpreta También vemos a Aquaman y a Cyborg Pero tampoco llega a impactar tanto en esta película Ahora vamos con el malote El Joker Lex Luthor Nuestro creador de Facebook Y esta vez vemos a un Lex Luthor muy diferente al cual conocemos Se siente más a un Joker Y es sarcástico, irónico Hasta ya muy caricaturizado Aún así divierte y le da un toque fresco Y balance aunque descuadra a veces Alfred, Alfred, Alfred Tiene poca participación Lo que siento es que no hay tanta química con Bruce Ni siquiera percibimos un lazo familiar Ni una conexión, nada Tiene algunos diálogos sarcásticos Fácil a este le pones el traje de Batman Como si nada pasa piola Sentía como que un Batman viejo Algo así Lo que me pasa de vueltas en esta película Son las mini historias que nos van contando Que durante estas dos horas y media Fácil sacabas algunas escenas Como la del desierto O como la del chico de silla de ruedas Tantas escenas que te sacan de contexto Hace que no fluya la pela Y se sienta confuso un poco Si bien vemos batallas super épicas Escenarios recontra bien hechos O Metropolis o como la misma Baticueva O en las peleas de Batman y Superman Lo peor de ellos fue el CGI Se ve muy Play 4 la verdad Se nota clarísimo que es falso Y sin comentarios de Doomsday Que paso por dios Es recontra malísimo Luego hay escenas de alegorías filosóficas Snyder pretende dar mensajes con trasfondo Y esto se repite a menudo Y como que ya no Ya llaman llamo brother Como ver a Superman descender de los cielos En forma de dios Luego cuando Superman o Clark Kent Conversa con su padre también Pues todo lo que digo obviamente es subjetivo ¿Saben algo? Le han llovido millones de criticas a esta película Aunque alguna las comparta No quiero decir que Batman y Superman Sea la peor película del mundo Pero tampoco quiero decir que sea una gran película Pero por años hemos estado esperando Ver una película con personajes del universo DC Y ya es una realidad Ya está pasando Ya sea buena o mala Tendremos Justice League Y varias películas independientes de DC Es como cuando vimos Spider-Man En el trailer de Civil War Sabemos que es CGI Pero todos queríamos que Spider-Man Este en el universo Marvel Así que ya es una realidad Así como que por fin vemos a Superman Batman Y a Wonder Woman juntos En una sola cinta Yo salí de las salas de cine satisfecho Si bien no es la película No creo que sea mala completamente Tiene sus momentos Y mi puntaje para esta película Mismo cole del 0 al 20 Yo le doy 14 de 20 Así como que aprobaste Pero no estás orgulloso Algo así A esas alturas me imagino que ya la habrás visto Me gustaría saber que tal te pareció ¿Cuál sería tu puntaje para la película? Déjamelo en los comentarios Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado No olviden darle su recontra Al ahí abajo como Terminator Y si desea me puedes seguir en las redes sociales Todas como Daddy in Future Y sobre todo suscríbete Para que estés saltando del contenido del canal Nos vemos en un futuro video I'll be back Chao Dos meses sin hacer videos Wow He estado viviendo prácticamente en el cine literal Tres películas como Deadpool Que fue wow The Revenant Como es un peligro que más o menos La Bruja Y ahora Batman v Superman Espero que les haya gustado el video Con te Que sea la mia pasión Yo ballo El ballo del matone